Tú que conoces mis angustias y mis penas Hay noche, hay nochecita Dime si ella me quiere como yo a ella Le he entregado el corazón, mi alma entera Quiero pasar toda mi vida junto a ella Ruego a la virgencita, nunca me falte Y que yo con mi locura nunca le falle Hay noche, hay nochecita Cuídala con tu nobleza, ilúminala con tus estrellas Hay noche, hay nochecita Júrame que estaré siempre, siempre a mi lado